hola mi gente hispana el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy interesante y es la relación que tiene la disfunción eréctil y la cavidad oral yo sé que pensarías que no tiene que ver pero de hecho si hay una relación y cuál es la relación la enfermedad periodontal o lo que ustedes llaman periodontitis la periodontitis es la consabida enfermedad de las encías cuando usted siente las encías rojas la piorrea que es lo que llaman mucha gente coloquialmente que es la inflamación y el sangrado de las encías y es una enfermedad que más allá de la destrucción de masa ósea también sustenta las piezas dentales de los dientes y provoca la pérdida de los dientes entonces qué pasa mantener una buena salud bucodental es súper clave para disfrutar una buena salud general y de forma más particular de una buena salud sexual de hecho hay muchos estudios a cabo donde investigadores afiliados a muy universidades importantes demuestran que los varones con periodontitis tienen un riesgo mayor de padecer de disfunción eréctil y es la incapacidad de lograr o mantener una erección para tener una relación sexual satisfactoria entonces estos resultados mostraron que la disfunción eréctil era mucho más frecuente en los varones que recibían tratamiento para la periodontitis crónica o sea la enfermedad de los dientes especialmente en menores de 40 años y mayores de 59 años la presencia de periodontitis se asoció con unas 2.8 veces mayor en personas que sufren disfunción eréctil entonces claro que es esta enfermedad es una enfermedad crónica y tienes que tratarla o sea de hecho que no te duela no significa que no la tenga entonces si tienes inflamación gingival tienes que tener una buena higiene bucal tienes que ir al odontólogo tienes que tratarla no puedes permitir que te sangren las encías porque te va a afectar en todo tu proceso entonces si tiene que ver todo esto yo te recomiendo de que si sientes de que te sangran las encías sientes que te molesta se te irritan tienes que ir al odontólogo y diagnosticar cuál es tu problema y tratarlo ok entonces yo te puedo ayudar simplemente llama consúltame y te podemos ayudar a arreglar ese problema tan importante que te puede impactar en tantas facetas de tu vida como es la faceta sexual así que me despido con esta nota y cuídense ustedes son los responsables de su salud